Continuamos con más de Acción 10 Dos sujetos en moto y armados de pistola Asaltaron una clínica farmacia Ubicada en el barrio Monseñor Lescano Despojando a médicos y pacientes De sus pertenencias Y el sin espinoza nos amplía Un total de 5 mil córdobas Teléfonos, celulares y prendas de valor Fue lo sustraído por dos motorizados Que entraron a la clínica farmacia Y laboratorio Rafael Arcángel En Monseñor Lescano Los delincuentes simularon ser pacientes Con el objetivo de neutralizar El sistema de seguridad del lugar Y posterior encañonar rápidamente A las personas que se encontraban en el local Pasaron en una moto Con ruido, se pararon ahí De pronto entraron Pero normal, yo pensaba que eran unos pacientes Allí me encañonó el hombre Sacó, montó la pistola Y los metieron a todos para adentro A mí se me robaron un teléfono A mi hija una cadena Robaron los relés de la caja De la clínica A dos señoras más También me robaron Que ya se fueron ¿No vio usted más o menos El color de la motocicleta? ¿Cuántos eran? Dos ¿No vio el color de la motocicleta? Sí, una moto negra ¿Tanto era en negro? No, solo era una moto con dos hombres Una de las víctimas Quien prefirió no ser identificada Por temor a represalias Expresó que uno de los sujetos Se quedó en la puerta de la clínica Vigilando al movimiento en el perímetro Mientras que su cómplice Ejecutaba el robo Ellos no, en ningún momento Se quitaron los cascos ¿Qué color eran los cascos? Negro ¿Fue rápido? Eso fue rápido Sí, pero el de atrás iba nervioso Le decía al otro Que lo estaba robando Que se apurara Y como aquí Estaban pasando gente Entonces la gente que iba entrando La gente la iban metiendo para adentro Sí, yo le dije a uno de ellos Que cuidado al niño Pues porque había una criatura No, no, no No, gracias a Dios no Gracias a Dios no Porque Usted sabe que lo material Uno se lo repone Pero la vida de uno no Al sitio se presentaron Los peritos de la Policía Nacional Para dar inicio Con la localización de las pruebas Y de esa forma Emprender de inmediato La búsqueda de los delincuentes Con cámara de Jorge Urróz Informó para Acción 10 Chelsea Nespinoza Reyes